RM de BTS ha lanzado su vídeo musical para Still Life. En el MV, RM da un tranquilo viaje en tren que se convierte en algo más. Still Life con Anderson, pa que es una pista del álbum en solitario del líder de BTS Indigo, que presentaba Wildflower como canción principal. Mire el MV de Still Life de RM arriba y háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!